Namaste Dosto, bienvenidos al tutorial número 18 de mi canal The Hindi Tutorials. Ahora, ya que sabemos los plurales en Hindi, podemos aprender el primer verbo, HUNA. En las dos lecciones anteriores aprendimos los plurales en Hindi. ¿Ustedes también están confundidos como él? No se preocupen, hoy vamos a aprender el tiempo presente simple del verbo, HUNA. Que es SER y ESTAR. Al final del vídeo, les daré una tarea cuas respuestas declararé en el próximo vídeo. En este vídeo, vamos a practicar y ver los ejemplos de las tres primeras formas. En el siguiente tutorial, vamos a ver y aprender ejemplos de la forma JÉ. 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 Ustedes deben entender la diferencia entre la pronunciación de JÉ y JÉ. Las pronuncio otra vez. JÉ. 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 La primera forma es JÚN. JÚN siempre se dice con MÉ. MÉ JÚN. 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 JÚN Cast golden. JÚN round in India. Yo soy un chico, pero yo soy un buen chico, tengo 50 años. Voy a pronunciar de nuevo. Pueden ver que en todas las frases la cosa común es Ustedes se recuerdan que en tutorial número 12 aprendimos cómo decir la edad. Tutorial número 12. El siguiente es Ho. Ho siempre viene con Tum. Tum Ho. Ya hemos visto que Ho se habla con Tum. Lo he escrito medio formal porque en Hindi hay tres niveles. Formal, medio formal y informal. O puedo decir que hay tres niveles de dar respeto. Tu es informal y si queremos hablar con más respeto decimos Tum que es medio formal y si queremos dar aún más respeto usamos Ab que es muy formal. Aquí podemos ver los ejemplos Tum que es hijo es ¿Cómo estás a una mujer? Si hubiera un hombre diría Tum que es hijo con E. Tum que es hijo. Pero para una mujer sería Tum que es hijo ¿Cómo estás? Tum Neha Ho. Tum Neha Ho. Tú eres Neha. Neha es un nombre muy popular para las mujeres. Tum Gujarat Seho. Tú eres de Gujarat. Gujarat es un estado de India en el oeste. Teo. ¿Teo? 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 Tú eres estudiante. ¿Teo? Tú eres una chica. ¿Teo? Tú eres una buena chica. Achi porque Lerki es femenino. Los adjetivos siguen el género de los sustantivos. Achi Lerki, buena chica. Tú eres una buena chica. ¿Sí? Tú eres una buena chica. So es cien. Ahora vamos a ver la tercera forma que es G. Es un poco difícil, por eso tienen que prestar más atención. G. Tú G. Es tú eres o tú estás. Lo más informal. Lo usamos solo con nuestros amigos cercanos y hermanos de la misma edad o hermanos menores. ¿Sí? 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 Entonces, G siempre se usa para los casos informales y singulares. Veremos algunos ejemplos para aclarar todo. Ahora podemos ver la forma muy informal de decir tú. Tú que sa je. ¿Cómo estás? Y tú que si je. ¿Cómo estás para una mujer? ¿Sí que? Este es para un hombre. O puede decir para un chico. Supongamos que tengo un hermano y una hermana de edad similar a la mía. O tal vez hermanos menores que yo. Les voy a decir. Tú mera bhai je. Tú mera bhai je. Tú eres mi hermano. A mi hermana voy a decir tú mera bhai je. Mera para femenino. Mera para masculino. Tú mera bhai je. Tú eres mi hermana. ¿Sí que? En la misma manera, a un amigo muy cercano voy a decir tú mera dos je. Que significa tú eres mi amigo. Y a una amiga le voy a decir tú mera dos je. Mera porque es una amiga. ¿Sí que? Mera dos mi amigo. Mera dos mi amiga. ¿Sí que? ¿Está claro? En esta frase, si era una persona a que yo no conozco mucho. En esta frase, yo diría tú mera bhai je. Tú mera bhai je. Ay, sorry. Tú mera bhai je. Tú mera bhai je. ¿Sí que? Tú. En los siguientes ejemplos, voy a usar dos nombres. Un nombre de hombre y un nombre de mujeres. ¿Sí que? Y voy a escribirlo en Devanagri, porque ya hemos aprendido cómo escribirlo. Voy a escribir Ram. ¿Sí que? Ram. R. Ra. El siguiente nombre es Ramá. R. Ram. Ram. Oh, this is Ram. Ram. ¿Sí que? Pero no vamos a aprender Ram. 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 No vamos a beber Ram, porque yo no soy alcohólico. Voy a escribir Ramá. 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 Ram es de hombre y Ramá es un nombre de mujer. ¿Sí que? Ya estamos aquí. Podemos ver. Ye. Kia. He. ¿Qué es esto? Ya hemos aprendido cómo decirlo en el tutorial número once. Quién es él o quién es ella. Con es una palabra nueva para ustedes. Con significa quién. Con es quién. Quía es qué. ¿Quién es él o quién es ella? ¿Quién es él o quién es mi amiga? ¿Quién es él o quién es ella? 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 Informales y singulares. Tienen que ser informal. También tienen que ser singular. ¿Quién es tú? Tú que es tú informal. ¿Quién es tú? ¿Quién es él o ella? ¿Quién es él o ella? ¿Quién es él o tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? y estas dos frases al hindi. Pueden usar el traductor de Google para encontrar los significados de la palabra hombre y mujer. Les diré las respuestas en el próximo video. En el tutorial número 20, 21 y 22 aprenderemos más escritura. Aprenden, practiquen, hagan su tarea, escriban sus respuestas en los comentarios y aprendan hindi. Volveré pronto. Pirmilengue. Namaste.